Luis, contame cómo te ves de acá cinco años. Muchas gracias, Federico. Lo primero es, cuando ya estás, por lo menos en mi edad, la preocupación no es cómo vas a poner el pan sobre la mesa, es cómo le vas a dar significado a cada día de tu vida, es cómo hacer que dejes una huella. Más que una preocupación, es una ocupación constante. Entonces, con mi esposa tenemos un sueño y con nuestra familia, es poder tocar el mayor número de seres humanos, ojalá millones de personas, con un mensaje de fuerza, de esperanza. La mayoría de la humanidad está atascada en pequeñas cosas. Yo tengo un ejemplo, y es que, es como, alguna vez, esto salió de una vez, que estaba yo solito moviendo unas cosas en casa, y empecé a empujar un sofá. No era el más pesado, pero hay un momento en que se atoró en algo y no lo pude mover más. Cuando doy la vuelta, había una pequeña diferencia de un milímetro entre dos baldosas. Lo levanté y lo pude seguir empujando con poco esfuerzo. La mayoría de los seres humanos tienen un pequeño obstáculo de un milímetro en sus vidas, que la mayoría son obstáculos mentales, de temores, de cantidades de cosas, para convertirse en todo lo que nosotros nos podemos convertir. Nosotros tenemos un dicho en nuestro grupo, y es un dicho general, y se aplica a todo. Al cielo entramos en equipo. ¿A qué te refieres? Al cielo de una buena relación, al cielo de una familia linda, al cielo de una empresa bien manejada. Esto es trabajo en equipo. Esto no se hace solo. Entonces, cuando empiezas a rodearte de la gente correcta, cuando empiezas a pensar no en términos de dinero, pero en términos de beneficio humano, cuando ya no es cuánto vamos a facturar, sino a cuántos seres humanos vamos a tocar, cueste o no cueste, haya o no haya retorno económico, es como que se divorcia del interior la angustia y empiezan a suceder cosas maravillosas. Una de las cosas más lindas es que nos encontramos en los grupos de neurocoaching que la gente te dice, mi vida está cambiando. Y uno dice, pero si estás recibiendo los materiales gratuitos. Estamos cumpliendo. Porque se trata es de libertad interior. Esto es un cuento de libertad interior. Neurocoaching es cosa de valores y estrategias de vida para que muchos seres humanos salgan adelante. Hemos acuñado, más que acuñado, llegado a un punto de referencia muy lindo. Es que es imposible que tú y yo nos encontremos y de alguna manera no nos alteremos, en este caso más bien nos transformemos, nos afectamos los unos a los otros. Eso es inescapable. Para bien o para mal, nos afectamos los unos a los otros. Nos gusta llamarlo transformarnos. Entonces, pensamos que a través de nuestro quehacer con neurocoaching podemos ayudar a transformar vidas hacia la excelencia y hacia la felicidad. Cuando digo la excelencia, no es solo excelencia, sino felicidad, porque conocemos seres que son personas muy buenas. Pero siendo personas muy buenas, tú les ves con una úlcera horrible porque son excelentes padres, excelentes seres humanos, pero no tienen un éxito integral. Entonces, la integralidad debe tener gozo. El gozo de estar vivos. Una actitud de gratitud. Esto es valiosísimo. Tú puedes aplicar neurocoaching a un tratamiento de cáncer o a cómo vas a sacar tu equipo de fútbol para que le vaya mejor o también cómo vamos a hacer para que nuestro equipo de vendedores o el equipo de gerencia tenga un súper resultado con lealtad, con apoyo mutuo. En eso soñamos nosotros. Nosotros nos levantamos todos los días pensando qué vamos a hacer hoy para que ayudemos a más seres humanos a ser felices y excelentes. Eso es lo que nos mueve realmente, Federico. Quiero darte la oportunidad, Luis. Hay millones de personas que se están escuchando ahora mismo y se están identificando. Están diciendo, yo quiero tener esa enseñanza, quiero estar en neurocoaching. Quiero darte la oportunidad para que les puedas hablar a todas estas personas que están viendo y darle una palabra de esperanza a esta cámara. A ver, lo primero que te puedo decir es que mi vida es lejos de perfecta y que si yo logré llegar a un punto de satisfacción y plenitud en mi vida, no hay absolutamente nada que te frene a ti, salvo el miedo que uno a veces tiene de ¿será que soy merecedor? ¿Será que voy a ser capaz? ¿Será que se van a dar las oportunidades? Y las realidades sí se dan. Rodéate de la mejor gente. Da siempre lo mejor, sin descanso y no como una transacción. No lo hagas, voy a dar lo mejor de mí a ver si se me devuelve porque he oído. No, no funciona así. Esto es desbordante. Es dar amor, dar amistad, dar consejo, dar silencio. Es conectar tus oídos con tu corazón y estar dispuesta o dispuesto a escuchar con mucho, mucho, mucho amor. Y darle a esto insistentemente, sin fin, todos los días, con una actitud de gratitud. Así de sencillo. Tú misma, tú mismo siembras tu propia esperanza. Porque te voy a contar algo. Yo estoy seguro que en este universo de Dios hay un plan espectacular para cada ser humano. Yo estoy seguro que si vamos a honrar a nuestras madres que nos trajeron al mundo con dolor, debemos ser lo mejor que podemos ser. Y hay algo. Podemos jugar pequeño o jugar en grande. Yo te invito a jugar en grande el juego de la vida. A dar lo mejor en cada instante. Y el nombre del juego, el nombre mayor, es amor. Ese es el nombre del juego. Luis, definime en un minuto el éxito. Éxito. Es un camino, no es un lugar al cual vas llegando. Es caminar cada día con fuerza, con esperanza y pensando en servir. Para mí éxito es el gozo que experimento de estar rodeado de gente linda. De ustedes, de mi familia, de muchas personas. Y sentir que todo esto tiene un sentido. Que tiene un significado. Para mí, no es cuestión de dinero. Ese es un simple resultado que gracias a Dios se da. Es esto que se siente en el alma de que cada día vale la pena. ¿Lugar preferido para vivir? Dos. Uno. Las montañas de Antioquia en Colombia, donde pasamos parte del año. Dos. Un sitio muy hermoso enfrente del lago Rockwell en Dallas, Texas. ¿Comida preferida? Fríjoles. ¿Vacaciones preferidas? Cualquier sitio con mi familia. ¿La persona más importante de tu vida? Me pones en un parangón. Dios y mi esposa. ¿Y la más influyente? Fernando Villa Uribe. Luis, quiero decirte que para mí es un privilegio conocer gente como vos. Gracias por ser mi amigo. El placer es mío. Desde el alma. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Gracias.